Este lunes 29 de agosto regresaron a clases 24.479.952 alumnos de educación básica, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación Pública. El calendario escolar contempla 190 días de actividades para niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria. En este video te explicaremos cómo quedó dicho calendario y, muy importante, cuándo son los periodos de vacaciones y días de azueto o puentes. El calendario arrancó, como ya lo mencionábamos, el 29 de agosto y el primer día de azueto que se avecina es el viernes 16 de septiembre de 2022, día que se conmemora la independencia de nuestro país. Para el 28 de octubre se tiene contemplado, como casi todos los viernes últimos de mes, el Consejo Técnico Escolar. El mes de noviembre se suspenden clases el día 2 por la celebración del Día de Muertos. El 18 se lleva a cabo la primera descarga administrativa, que, en otras palabras, es el día que los profesores califican exámenes y suben calificaciones al sistema de acuerdo a su entidad federativa. Sin embargo, ese día sí hay clases. Pese a ello, este será el segundo fin de semana largo, ya que el lunes 21 de noviembre tampoco habrá clases, pues se recorre la conmemoración de la Revolución Mexicana. El jueves 24, lunes 28, martes 29 y miércoles 30 se realizará la primera entrega de boletas y el 25, viernes último de noviembre, se realizará el Consejo Técnico Escolar. El último mes de 2022 contempla el periodo vacacional decembrino del 19 al 30, que se juntará con el Taller Intensivo de Formación Continuo para Docentes, que se llevará a cabo la primera semana de enero, del 2 al 6. Es decir, el último día de clases de 2022 será el 16 de diciembre y los niños regresarán a clases el 9 de enero. El Consejo Técnico de ese mes será el viernes 27. Febrero también tendrá un fin de semana largo, ya que el lunes 6 no habrá actividades debido al aniversario de la Constitución Política de México. De igual manera, el 24 de febrero se realizará el Consejo Técnico del mes. Para el 17 de marzo, los profesores calificarán el segundo periodo de exámenes. Ese fin de semana también será largo, pues la conmemoración del natalicio de Benito Juárez se recorre para el lunes 20. La segunda entrega de boletas se realizará del 27 al 30 y el viernes 31 se realiza el Consejo Técnico. Del 3 al 14 de abril se lleva a cabo el periodo vacacional por Semana Santa. Es decir, que el último día de actividades de los alumnos es el 30 de marzo y regresan a las aulas el 17 de este mes. El Consejo Técnico será el día 28 y eso significa un fin de semana largo, pues se junta con el lunes 1 de mayo, Día del Trabajo. En esa misma semana se suspenden actividades el viernes 5, día que se celebra la Batalla de Puebla. Para el 15 también se suspenden actividades a causa del Día del Maestro y el 26 tampoco habrá asistencia de los alumnos por el Consejo Técnico. En junio las clases serán suspendidas del 5 al 9, ya que se llevará a cabo el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes y el día 30 se realizará el Consejo Técnico Escolar. Finalmente, del 3 al 14 de julio se llevará a cabo el siguiente Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes, pero con presencia de alumnos. Y del 21 al 26 se hará la entrega de boletas para cerrar el ciclo escolar el mismo 26 de junio.